El fútbol centroamericano se viste de gala para próximamente disputar la Copa Oro 2023 Ya los grupos están conformados, hay un grupo bastante llamativo que el grupo centroamericano Pero lo importante aquí es conocer alguna de las sedes o las sedes que albergarán el torneo de Copa Oro 2023 Y en qué estadios podrían jugar las selecciones centroamericanas en este torneo de Copa Oro 2023 Que se desarrollará en Estados Unidos y que tendrá por supuesto invitados especiales como en el caso de Qatar Que formará parte por primera vez de una Copa Oro ¿Cuáles son los estadios? De hecho son 15 estadios los que serán sede de los partidos de Copa Oro En orden alfabético por la ciudad y sede a continuación el AT&T Estadio de Arlington, Texas El Bank of America Estadio en Charlotte, el Soldier Field de Chicago El estadio de Cincinnati, el PNK Estadio de Fort Lauderdale, el Stats Farm Estadio de Glendale, Arizona El Red Bull Arena en Harrison, el NRG Estadio de Houston, Texas El Shell Energy Estadio de Houston, el Sophie Estadio de Inglewood, California El All Young Estadio de La Pegas, el Snow Dragon Estadio de San Diego El Levis Estadio de Santa Clara, California El City Park de San Luis y por supuesto el BMO Fuel de Toronto, Canadá CONCACAF anunciará el calendario completo Incluyendo los estadios asignados por partido Información, boletos y otros detalles en los próximos días después del sorteo oficial del torneo O el torneo o el sorteo oficial ya se realizó Sin embargo hasta la fecha no conocemos los estadios que albergarán cada partido Ni siquiera se ha mencionado, se ha publicado el calendario Se supone que en los próximos días CONCACAF anuncie el calendario oficial de los partidos En evidentemente la Copa Oro 2023 Habrá que esperar también las selecciones clasificadas Las que jugarán la ronda preliminar y clasificarán a completar los grupos de la Copa Oro Algunos datos de la sede de la Copa Oro Los estadios que serán por primera vez O que albergarán por primera vez un partido de Copa Oro El TQL Stadium con sede en Cincinnati, equipo de la Major League Soccer de la MLS El City Park Stadium situado en la ciudad de San Luis, el estadio más nuevo de los Estados Unidos Sede del equipo de la MLS de San Luis Cities El Snapdragon Stadium, casa de San Diego Aztecs Y también del San Diego Wave FC, equipo de la NWSL Previamente anunciado el Sofia Stadium, casa de los equipos de la NFL, Rams y los Chargers Alojará por primera vez una final de Copa Oro en 2023 Las ciudades de Cincinnati y San Luis serán sede por primera vez del torneo Y la ciudad de San Diego por cuarta vez El torneo regresa a Canadá por segunda ocasión Su primera vez fue en el 2015 Cuando en el PMO Field en Toronto Fue sede de partidos de la fase de grupos La Copa Oro 2023 marcará la séptima edición que el Soldier Field de Chicago Y el NRG Stadium de Houston, Texas Son sede del evento, un récord en la historia del torneo Estos son los estadios que albergarán la Copa Oro 2023 Y en el que probablemente jueguen algunos de las selecciones centroamericanas